Siento que muero si no estás En cruel vacío y gran ansiedad Y no soporto más Mi eterna soledad Tengo hasta ganas de llorar Me duele el alma si te vas Y si me dejas No te olvidaré jamás No sabes cómo duele La triste realidad No sabes cómo duele Tenerte que olvidar No sabes cómo duele Saber que no estarás No sabes cómo duele Vivir sin ti es fatal Música 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 Que he querido hacerte mal Y me lastima verte llorar Yo hoy no comprendo del por qué a mi lado estás Provoca en mi rabia pensar Mi corazón veo desangrar Y un nudo en la garganta no me deja respirar No sabes cómo duele la triste realidad No sabes cómo duele tenerte que olvidar No sabes cómo duele saber que no estarás No sabes cómo duele ni si tienes fatal Música